Van a ir eventos a cabina, tenemos un evento especial en noviembre, quiero invitarlos a toda la banda, es una primicia para tu canal, que salgamos allá. ¿Qué onda mi gente? ¿Qué onda mi banda de República Sonidera? Ya saben, están con la mera verdura del caldo y hoy nos encontramos con el mero Chipotles, ¿no? ¿O con quién estamos? Estamos con Javiercito Barbosa, sonido a Manhattan, a toda la banda de República Sonidera, un saludo especial, hoy en este día, sí señor. Ahí está para toda la gente que nos está mirando del otro lado de las cámaras, allá en su casa, echándose un chesco, echándose una memelita, una chela. Queremos, pues bueno, más que nada mandarles saludos a toda esa gente, saludarlos y decirles que seguimos aquí, transmitiendo el ambiente y venimos a compartir un ratito. Seguimos activos, activos. Seguimos activos, porque aunque la gente no lo quiera, nosotros seguimos activos trabajando en eventos. ¿Dónde vas a estar, Javier, ahorita en esta semana de este mes de octubre, de noviembre? ¿Qué hay para Manhattan? Pues bueno, más antes que nada, gracias mi compadre por venirse aquí y presentarnos ante tus cámaras. A toda la banda de República TV, pues un saludo especial por parte de Javiercito Barbosa. Bueno, pues vienen grandes proyectos, lamentablemente, ahorita la producción no está parada, pero seguimos chambeando, seguimos haciendo la música, el ritmo y el sabor para toda la gente que nos acompaña en cada evento. Pues empezamos ahorita, estamos aquí, hoy aquí en Pueblita la Bella, Salón de la Alegría. Mañana estaremos en San Pablo, Sintiatepe, un evento, una fiesta particular. Y bueno, posteriormente van a ir eventos a cabina. Tenemos un evento especial en noviembre, quiero invitarnos a toda la banda. Es una premisa para tu canal, que estaremos allá en Los Ángeles, California, el día 21 de noviembre, allá nos vemos con Javiercito Barbosa en Los Ángeles, California. Nos vamos para los United. Nos vamos para los United, gracias a Dios. Vamos a divertirnos. ¿Y qué crees? Nos vamos a Nueva York también, chica. Vamos a agarrar parejo, toda la comunidad americana. Vámonos a Las Vegas. A Las Vegas. Porque lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Vámonos para allá, mi Javiercito, porque ya hace falta después de tanto tiempo en cuarentena, ¿no? Ya hace falta desestresarse un poquito. Hace falta desestresarse, porque la neta, gracias a toda esa gente que nos aguanta, que nos sigue viendo, que sigue al tiro, que sigue el paso de cada sonido. Y hoy estamos con Javier Barbosa, sonido de Manhattan. Ya lo dijo Primicia, nos vamos para los Estados Unidos, Nueva York. Para Los Ángeles, vamos primerito a Los Ángeles. El 21 de noviembre estaremos allá en Los Ángeles. Y el 28, a los 8 días luego, nos vamos allá a Nueva York. Así que banda que está allá en los Estados Unidos, prepárense, llevaremos muchas sorpresas, muchos regalos para la banda. Estamos contentísimos, porque ya tenemos muchas ganas desde mayo. Ya no sabíamos que íbamos, que íbamos, no vamos, luego para septiembre, que no, tampoco. Sí, te había sido un ratito, ¿no? Más o menos por ahí cerquita. Sí, ya Los Ángeles, un ratito para ir de visita. Realmente fue de visita, fue ir a ver a... Ahora sí que a checar los terrenos, ¿no? A ver cómo estaba. Claro, antes de... Pero ahí está la gente, la gente que ya lo está escuchando hoy, que ya lo está viendo. Pues váyanse a las redes sociales, redes sociales. Javiercito. Javier Barbosa, así tal cual es mi Facebook personal. En ese siempre contesto, estoy ahí siempre activo. La página es El Internacional Sonido Manhattan de Javier Barbosa, oficial. Y mi número telefónico es el 248-131-6035. Igual al WhatsApp es el mismo número, siempre contesto. Ahí estamos pendientes para los saludos, las felicitaciones, los contratos, para los que gusten. Ahí estamos. Las citas. Ya no, ya no, ya no. Bueno, por si acaso, digo, alguna despistada quiere preguntar a que pregunte. O despistado. Despistado, mejor. Mejor, dice, para no regarla. Para no regarla. Pero sí, ahí están las redes oficiales de Sonido Manhattan, redes oficiales, teléfono oficial, marquen, ahí está Javiercito contestándoles personalmente. Marquen, marquen, marquen. Personalmente, ¿no? Sí, todo es personal. La verdad, aquí no hay intermediarios o que mi representante o que mi manager, ¿no? Nada, sí, vámonos así. Todo es personal para que tengamos un trato directo con el cliente, se lleve un buen precio y la mejor atención, ¿no? ¿Qué mejor que atenderlo? El negocio se tiene que atender personalmente. El que tiene la tienda, que la atienda y el que no, que la venda. Sí, así es, así es. Así que ahí está para toda la gente de República Sonidera Primicia. Nos vamos a Los Ángeles y a Nueva York para empezar allá. Casi, casi, bueno, para cerrar casi, casi el año. Cerrar el año más bien. Y empezar, pues bueno, también esperemos que esto se componga un poco más y ya empezar mucho mejor los bailes para este año que viene. Y la producción sigue ahí, así que no se olviden de todo lo que tiene Manhattan para todo el espectáculo que tiene para todos ustedes. Así que agenden sus fechas de una vez para el otro año. Llame ya, dicen por ahí. Llame ya, llame ya. Agente su fecha porque va con todo. Regalos, sorpresas. Vamos con Tokio, todo, todo. Mira, tenemos una... Ya tenemos este puesto preparado para... Ahorita para diciembre tenemos una nueva producción ya totalmente renovada, totalmente todo nuevo, todo nuevo. Lamentablemente por lo sucido, pues nos defrendó tantito, pero tenemos ya la producción más o menos para mayo. Tenemos pensado ya sacar la nueva... Reventarla con todo. Muy cabrón, muy cabrón. Ahí está para toda la gente. Pónganse truchas. Pónganse truchas. Los otros sonidos y también pónganse truchas a la gente que quiere ver el espectáculo de Javier Barbosa y su sonido Manhattan. Así es. Directamente desde... San Cristóbal de Patlasco, Tesmelucan, Puebla. Ahí está toda la gente de Tesmelucan que lo sigue. Denle like, síganlo en sus páginas, sigan a República Sonidera, suscríbanse al mejor canal, el de Javiercito y el de República Sonidera, para que vean todos los videos, todo lo aconteciente a los bailes sonideros, a las transmisiones ahora que ya no son bailes, porque, pues bueno, esta pandemia nos ha detenido un poco, pero ahí están las redes sociales, ahí está todo, ahí está todo para que ustedes puedan seguir, sigan la huella, sigan apoyando. Ya sé que los extrañan los bailes, nosotros también los extrañamos mucho verlos en cada presentación, como siempre. Mucha gente, muchos saludos. Hoy no se puede hacer así, pero un mensajito por internet, un mensajito por redes sociales, y ahí vamos a estar atendiéndolos a todos ustedes, mi chavisito. Claro, banda, no se agüiten, queremos verlos. Síganse cuidando, lo importante ahorita es seguirnos cuidando, usen su cubrebocas, segan echando su gelecito, queremos verlos en los bailes. Ahorita nos los quitamos por... Pues sí, por la entrevista, ¿no? Para que nos vean que sí somos, porque luego ves que hay clones. Luego salen los clones, pero no, somos los originales. Aquí estamos, y bueno, ya lo saben, banda, síganse cuidando, queremos verlos próximamente ya en los bailes, ojalá pues ya esto se vaya comprendiendo cada vez más. Ya lo saben, República Sonidera, Javier Barbosa, Sonido Manhattan. Ahí estamos, banda, así que chequen sus videos, ahí van a estar. Ahorita los vamos a poner aquí al final para que entren a ver los videos de Sonido Manhattan, con temas nuevos, estamos reventando las redes sociales con Javier Barbosa, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, todo lo que quieran, así que llame ya. Tinder, compadre, también tenemos Tinder. Tinder también, ahí está, para que los que anden por ahí, por te esmenucan, y anden medios cachondos, ustedes búsquenla, no importa hombre o mujer, ahorita con esta cuarentena, andamos como lo de las piñatas. ¿Cómo se llama eso que echan las piñatas? La colación. No, con lo que pegan antes de hacer la piñata. Andamos como con el engrudo, todo bien espeso. Así que para toda la banda que está por ahí. Con el requesón. Estamos haciendo tacos de requesón, así que ustedes pidan también a domicilio, se los llevamos, ¿sí o no? Sí, claro. Ni comercial ni nada, no somos Uber Eats ni nada, pero vamos a domicilio. A domicilio entregamos lo que se guste. Ahí entregamos el engrudo o el requesón. Así que ahí estamos, banda Sonidera, República Sonidera, Javier Barbosa, sonido Manhattan. Adiós. 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 Adiós.